Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería consultar sobre, hay una palabra ahí que dice abducción, respecto a la ingeniería inversa. ¿Es lo mismo que deducción? Yo lo había conocido con esa palabra, capaz que hay distinto procedimiento. Es como el pensamiento, hace referencia al pensamiento adductivo, o sea, a que vos tratés de alguna forma de identificar, de idear, que tratés de entender, de poder generar, por ejemplo, cuando hablamos de pensamiento en diseño, hablamos de nuevas ideas. Acá nosotros estamos tratando de entender algo que no, que de alguna forma de explicar, algo que no conocemos en su totalidad. No estamos imaginando, estamos tratando de... Hace más referencia al pensamiento, a la forma de pensar, ¿entendés? Sí, sí, sí. Es como ir poniéndole nombre a las cosas. Ir del todo a las partes concretas, a las partes... Ah, sí. Del todo a lo particular. Está bueno lo que decía Javier hace rato del ejemplo. No sé si a ustedes les pasó, que estaría bueno que también alguno lo comente, cuando llega o tiene que hacer alguna modificación en algún software o entra a trabajar y no está la documentación hecha, entonces tenés que ir del resultado de lo que estás viendo a, por ejemplo, armar la documentación. O a tratar de entender, y para tratar de entender te vas a la base de datos. Entonces vas tratando de armar muchas cosas. Ustedes saben que hay muchos sistemas que no tienen, cuando tienen que hacer un mantenimiento o hay que hacer una modificación y cuando sos nuevo y no tenés la documentación, tenés que empezar a hacer todos estos procesos que comentaba Javier y tratar de ir desde el resultado final de lo que está viendo el usuario para poder ir entendiendo de qué se trata. Y lo vas relacionando. Todo eso que justamente comentaba Javier, que uno lo hace tal vez sin tener, sin decir esto, es ingeniería inversa, lo hace, porque bueno, nosotros ya tenemos una formación que podemos, y además de esta formación sistémica que relacionamos todo con todo, donde identificamos componentes, que los venimos trabajando, en el caso de ustedes, hace cinco años, está esta facilidad. Lo que nosotros ahora les presentamos como ingeniería inversa es una herramienta para que ustedes puedan identificar componentes, actores, funciones, que puedan hacer todo ese proceso mucho más, con mucha más claridad, o sea, que sean conscientes de los procesos que ya vienen naciendo y lo puedan relacionar con lo que vamos a ver, por ejemplo, hoy día. ¿Alguno que tenga otra consulta? Está muy bueno, muy bueno, Juan, también. ¿Alguno que haya tenido alguna duda? Profe, una consulta. Por ejemplo, estaba viendo eso de la... Nosotros tenemos la tecnología como elegido es oficina inteligente. Bien. Y nosotros tenemos, por ejemplo, diferentes sensores. Y cuando hablamos de la ingeniería inversa, ahí en el ejemplo hablaban de un dron. Sí. Nosotros tenemos que relacionado a cada herramienta que vamos a utilizar en la oficina, como si fuera... La tenemos que trabajar como si fuera única, digamos, por ejemplo, un sensor de siniestro, otro de entrada y salida. Eso sería más o menos... Cada uno sería una ingeniería inversa distinta, ¿ya? Claro. Eso es cuando vos vas por lo específico, ¿me entendés? Por... Vos te... Nosotros lo que vamos a aplicar, ingeniería inversa, y vamos a aplicar prototipado en dos situaciones. Años anteriores nosotros les decíamos, busquen una solución, una solución que esté relacionada con la tecnología que ustedes han estudiado, se acuerdan de la tecnología emergente, y les decíamos, apliquen ingeniería inversa. O sea, que ustedes identifiquen esos componentes y sus características. Ahora lo que vamos a trabajar, volviendo al caso de la solución propuesta en la clase anterior, hoy día ustedes ya tendrán que haber hecho una iteración de esa solución. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que lo recomendable que ustedes iteren, repiensen la solución, tal vez la... identifiquen bien la necesidad, que le va a dar mayor claridad de lo que necesitan. Ahora el siguiente paso es... Ahora, ustedes desde la solución van a identificar qué componentes, por ejemplo, en el caso de los sensores. Tal vez necesitan un sensor, no sé, de movimiento, de determinadas características. Entonces van a tener que describir esas características para poder después llevarlo a la solución. ¿Se entiende? Sí, profesor. No sé si se entiende. Ustedes van a tener que identificar. Obviamente, ¿cómo vas a hacer eso? Porque tampoco es que ustedes tienen toda la información. Y van a tener que hacer una investigación de qué es lo que están necesitando. Bueno, ustedes han estudiado, en el caso de ustedes, ustedes creo que han expuesto justamente esa tecnología. Entonces, más o menos deben tener una idea. Y van a tener que identificar qué componentes necesitan. Todo esto a modo de que tengan mayor claridad de la solución que están brindando. En el caso de, cuando hablábamos de la arquitectura de la solución, si ustedes se dan cuenta, y con los ejemplos que creo que son bastante sencillos, la arquitectura de la solución es una representación gráfica. Es como decía Javier, muchas veces nosotros, para tener claridad en las cosas, dibujamos. A veces nos sale lo más sencillo, dibujar, armar como cuadros, otros. Bueno, ahí proponen crear historia, hacer juego de roles para entender cómo se va a usar una solución para poder dar en, para poder de alguna forma mostrarle al cliente cómo funcionaría nuestra solución. Entonces, tenemos diferentes herramientas. Bueno, nosotros lo que le vamos a proponer hoy día es que ustedes, identificando los componentes, identificando los actores, teniendo claridad de los procesos o de, y que vinculan esos actores y esos componentes, puedan representar. ¿Cuál es la idea que ustedes, mediante, supongamos que ustedes tengan que presentar la solución a una persona que no sabe nada? No sabe nada de la tecnología. Esto, esto es la prueba que ustedes siempre tienen que hacer. Entonces, tienen que representarla gráficamente y con apoyo de esa presentación gráfica, deben poder explicar con claridad la solución que están planteando. Ese es el desafío. ¿Se entiende? Por eso vinculamos los componentes, por eso lo vinculamos en este caso a la arquitectura de la solución con lo que tiene que ver con este análisis, este proceso que nos permite la ingeniería inversa. ¿Cómo estás, Ani? ¿Qué hace, Mati? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? No quería interrumpir. No, que escucha. ¿Entendieron ahí los ejemplos? No, los podemos repasar, pero bueno, un poco lo que dice la profe Ani dentro de esta metodología o de esta herramienta es poder identificar, ¿no? componentes, ¿sí? ¿Qué hace ese componente o qué rol juega, ¿no? dentro de la solución. Asimismo, qué actores están involucrados, ¿sí? Y cómo van interactuando con esos componentes, ¿sí? Y procesos, ¿sí? Qué procesos, funcionalidades están involucrados, ¿sí? Uno teniendo claro, haciendo como el desglose de todos esos componentes, actores, procesos, puede ir generando la matriz y viendo, bueno, cómo van a interactuar, ¿sí? Tanto los actores como los componentes con ese proceso, ¿sí? O con esa funcionalidad, ¿sí? Y a partir de eso uno puede hacer la interacción ya con la arquitectura global de la solución de más o menos cuál es el esquema de función, ¿sí? ¿Entendieron los, los, la arquitectura de solución que pusimos ahí en, en la PPT que dejó la profe Ani? Más o menos, ¿eh? Bueno, ya lo van a hacer. ¿Qué ejemplos, qué ejemplos estaban en el PPT ahí? El de los drones, había uno de los drones y otro de una solución de un chip de mascota, algo así. Localizador intradérmico en animales. Que si ustedes se dan cuenta, esa arquitectura viene desde el desglose justamente, es una solución aplicada a una tecnología emergente identificando con ingeniería inversa los componentes, los actores, las funciones. Exacto. El del drone, que es súper sencillo, no sé si lo tienen a mano o si por ahí lo querés compartir. ¿Tenés algo en la mano? Sí, 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 lo tengo en la mano. Ya lo mostré. Alguien quería preguntar algo, perdón. Sí, lo que disculpe. Bueno, ahí en el ejemplo de los drones, ¿qué tan potable sería realizarlo? Digamos, porque ahí hacía alusión que usaba los desfibriladores en caso de que tenga una emergencia. Y, por ejemplo, debe ser para un ataque cardíaco. ¿Cuánto demoraría en llegar ya y hasta que use el desfibrilador? Bueno, ahí está, vas a ver que son dos situaciones diferentes. Ese drone, el drone de la ambulancia Mormont, es una solución, ustedes los buscan en internet y está. ¿Cuál era la propuesta, el trabajo? Estos dos ejemplos son de trabajos diferentes. En el caso del drone, los chicos, a partir de un video, mostraba que el drone llegaba, que tenía el operador, que llegaba el lugar, que tenía una serie de funciones, un video cortito de lo que hacía y cómo ayudaba a alguien en una situación de emergencia. Algo así era, me acuerdo, el video. Y a partir de eso, los chicos tenían que identificar, hacer ingeniería inversa. Entonces, identificaban los componentes, identificaban las funciones y también, bueno, tenían que, este creo que es como el más sencillo de entender el ejemplo, algunos llegaban a identificar hasta qué tipo de drone tenían que usar, ¿me entendés? Por determinada, tenía que tener determinadas características. Llegaban a ese nivel. ¿Por qué? Porque tanto lo que nosotros vemos como ingeniería inversa, como arquitectura de la solución, se hacen varias iteraciones. A medida que vos vas iterando, vas a agregar, vas identificando, o mayor de descripción de las funciones, o una mayor cantidad de componentes. No sé si se va entendiendo. Esto a modo de ejemplo. Yo creo que lo que vos preguntás, tal vez está relacionado con la aplicación, la utilización específica de ese producto. Sí, sí, porque... Sí, sí, bueno, el tema por ahí lo que plantea Osvaldo, si la solución es viable o no, quizás es otro tema para... Claro. Para conversarlo, ¿no? Eso es otra cosa. Por ahí el tema ahora es que nos enfoquemos en entender la metodología y cómo está aplicada, ¿sí? Esto solamente fue un ejercicio, como dice la profe Ani. La idea es que nos centremos en eso, ¿sí? Acá, a partir de esa solución, los chicos habían identificado a estos actores, ¿no? El operador, el usuario, el paramédico, ¿sí? Y, bueno, habían definido las funciones o los procesos en los que estaban involucrados esos actores, ¿sí? Esa es una parte de esta matriz que nosotros les llamamos de ingeniería inversa. Y lo siguiente, ¿sí? Que está en la diapositiva que sigue es los componentes, ¿sí? ¿Qué componentes necesito o tengo yo para esa solución? Y los procesos, ¿sí? Que son ahí también una descripción. Eso más que nada sirve como para entender, ¿sí? El contexto de la solución, ¿sí? Y después todo eso lo traducimos gráficamente en la arquitectura global de la solución. En donde, bueno, a través de este esquema yo puedo decir, bueno, el operador a través del teléfono interactúa con el dron, ¿sí? O ese mismo dron también interactúa con el operador, ¿sí? Ese dron va hacia donde está el paciente, ¿sí? El paramédico a su vez se comunica con el usuario, la persona que va a asistir ahí al paciente hasta que llegue en la ambulancia. Entonces uno puede ir haciendo, ¿no? Esa secuencia. Entonces la idea de la arquitectura global de la solución es que nosotros podamos apoyar un poco de manera gráfica el flujo o el circuito un poco de la solución que se propone, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. La idea es que nosotros lo usamos como una herramienta más, si ustedes se dan cuenta, para poder comunicar, para que se entienda, porque es fundamental que la persona que nos está escuchando, esto es un tema que nosotros ponemos en el trabajo final integrador, porque es fundamental que el que lo está escuchando lo pueda entender con claridad sin ser especialista, ¿me entienden? Entonces, como decía Mati, lo importante es que la arquitectura tenga la claridad y le sirve de apoyo para comunicar la solución. Ese es el ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, es más, hasta podríamos llegar a decir como un bosquejo de la solución, es como, hasta podríamos llegar a decir para poder explicar una solución a un cliente, un prototipo de un nivel muy superior, estamos identificando los componentes, las interacciones, cómo entiendo, cómo entiendo que va a responder esa solución. Bien, este también, bueno, este es un ejemplo del año pasado, como les decía, tal vez les cuesta un poquito entender, por eso nosotros hemos puesto la identificación de los componentes de las funciones. En el mural digital, nosotros ya vamos a ver, vamos a ver hoy día cómo se hace, pero sí o sí ustedes tienen que hacer, para tener claridad de los componentes, de la arquitectura de la solución, el trabajito ese de análisis de qué componentes, qué actores, qué procesos necesitamos para esa función. ¿Se entiende? ¿Hay más dudas, chicos? ¿Preguntas? No, profesor, por ahora no. Bueno, vamos a la acción entonces, a ver si se han entendido estos conceptos. ¿Querés que hagamos ahora el quiz, Ani, antes de la actividad o después, como quieras vos? No, lo hagamos ahora, así vamos directamente a la actividad. Bueno, este, a ver si la tecnología nos acompaña. ¿Lo mando yo o lo mandas vos? Mándalo vos, yo voy preparando. Bueno, enviamos, vamos a enviar un quiz, ¿sí? Este, acá por el chat, para que respondamos todos, cada uno. Por supuesto, son cinco preguntas. Profesor, ¿tengo una duda? Diga. Yo tengo en realidad una pregunta sobre el prototipado que decías que era la de la validación del cliente, pero yo estaba seguro que el prototipado servía como validación para el cliente. No sé cuál sería, no sé por qué, digamos, no sería correcto eso. Pero, ¿por qué más? Había, la frase que decía, ¿qué dice la pregunta? Ah, a ver, que vuelvo a leer, capaz que han hecho una trampita. O tal vez porque no he leído todo. Ah, sí leí, pero bueno, me confundí. En la parte que se aplica directamente a la solución, creo que eso es lo que se ha equivocado. Ahí estoy viendo los resultados, a ver. Los compartimos acá, si quieres, Dani. Ah, dale, dale, es buenísimo. Como si nos sacamos alguna duda. ¿Ven ahí? Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. La primera, verdadero, todo el mundo puso verdadero, perfecto, la ingeniería inversa es el proceso de descubrir los principios tecnológicos de un objeto, el ambiente dispositivo, sistema mediante el razonamiento abusivo de su estructura, función y operación. ¿Sí? Después, la pregunta dos, la siguiente afirmación es correcta, la ingeniería inversa parte del planteo de una idea, ¿sí? Dos pusieron verdaderos y el resto puso que era falso. Sí, y no parte de una idea porque de la idea parte el pensamiento de la ingeniería tradicional, ¿sí? Nosotros, ¿desde dónde partimos con la ingeniería inversa? Desde el producto ya hecho. ¿Producto final? De un hecho, de algo concreto, completado y terminado. Un objeto, un producto, muy bien. Bueno, acá indique cuál de las siguientes afirmaciones, no es una característica de la ingeniería inversa, y acá, bueno, la mayoría puso la que es correcta, que era la B, ¿sí? Que no era correcta. Después, la cuatro, el prototipado es la principal, ahí está, esta es la consulta. El prototipado es la principal herramienta de validación con el cliente, luego de testear se aplica directamente la solución. ¿Es verdadero o falso? ¿Por qué ahí es falso? ¿Sería que es porque es solo una herramienta que ayuda, pero no la principal? ¿Cómo? Es simplemente una herramienta que sirve durante el proceso, no es que sea la principal. Ahí falta algo más. Sí, que no se aplica directamente la solución luego del prototipado. Sirve para rever, digamos, lo que uno hizo y validarlo, y iterarse y iterando hasta aplicar la solución, digamos, llegar a la solución. Exactamente, está asociada más falta ahí la validación, ¿sí? Nosotros hacemos el prototipado, ¿sí? Para validar, este, testear e iterar hasta que esa solución esté correcta, ¿sí? Pero no es que después de testear aplicamos directamente la solución, ¿sí? Ahí estaba el engaño pichando. Y la última indica cuáles de los siguientes elementos nos forman parte de la arquitectura de solución. Muy bien, eran características de componentes. Sí, que como habíamos hablado, sí, sí es necesario en el momento del análisis, pero no en la representación gráfica que es propia de la arquitectura. Muy bien, muy bien, chicos. Ahí está sin audio, Mati. Ah, perdón. Justo ahí, la profe Dani ahora comparte la actividad en la que vamos a trabajar, ¿sí? Bien, esta actividad en realidad es de continuación como habíamos hablado el jueves anterior, pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a aplicar lo que hemos visto o leído sobre ingeniería inversa, prototipado rápido y arquitectura global de la solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como les decía, retomamos la solución. Como habíamos quedado, ustedes iban a iterar en esa solución, o sea, tener mayor claridad sobre el problema y lo que ustedes proponen como solución, sobre los destinatarios, todo lo que habíamos hablado, pero ahora con la ayuda de la ingeniería inversa vamos a identificar componentes, procesos y actores. Ahora ustedes van a tener que, de forma grupal, analizar, desglosar esa solución que ustedes han propuesto en componentes, procesos y actores. Una vez identificados los componentes y posibles interacciones, lo que vamos a hacer es representar gráficamente el modelo seleccionado mediante la arquitectura global de la solución. Esto es lo que habíamos visto en el ejemplo, más o menos lo que habíamos visto en el ejemplo que les dimos para que lea. Nosotros les vamos a dar cierto tiempo, no sé en qué, ¿cuánto? ¿Qué hora es? Ya son las 5 de la tarde. Y lo que van a tener que hacer ustedes a nivel grupal, van a presentar la representación gráfica de la arquitectura de la solución mediante un mural digital de la solución planteada. O sea, que si bien ustedes como grupo van a identificar los componentes, los actores, las funciones, esa información que ustedes han desglosado, les va a servir para luego plasmarla en un mural digital y poder explicar su solución por medio de la arquitectura de la solución. ¿Se entiende? Al mural digital nos referimos, bueno, no sé si hay algún lugar especial, Ani, sino ustedes en un PPT o en la herramienta que quieran, grafican su arquitectura de solución, ¿sí? Sí, sí, ustedes eligen. Hay varias herramientas digitales, Geniali, Canvas, o sea, tiene que ser una presentación de alguna forma que ustedes se puedan apoyar o para, por ejemplo, para poder representar esa arquitectura de la solución. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? O sea, identificación de actores, componentes y funciones. Y si bien nosotros no ponemos el nombre de las funciones, pero ustedes en el momento que traten de explicar de lo que se trata la arquitectura de la solución, debe quedar claro los procesos que intervienen, cómo interactúan, esto más tiene que ver con que se note y se identifique que ustedes han identificado los procesos, más que nada en la parte oral. Pero tienen que estar los actores, los componentes y sus interacciones. Claridad en la representación gráfica de la arquitectura global de la solución, o sea, que gráficamente uno lo puede entender, obviamente, además de estar acompañado de su explicación. Y el mural debe contener información del grupo, por ejemplo, el logo, el nombre de los integrantes, el logo, el nombre del grupo, el nombre de los integrantes, información de la solución, el nombre de la solución y las etiquetas necesarias. O sea, si yo tengo un actor que es un operador, bueno, operador, jefe, no sé, el nombre de los actores y los componentes etiquetados. Ese sería el trabajo del día de hoy, que ustedes, la solución que han trabajado el jueves pasado, ahora, luego de las iteraciones, puedan representarlo mediante la arquitectura de la solución. Profe, cuando hablas de iteraciones, la actividad de la semana pasada vendría a ser la primera iteración y esta vendría a ser la segunda, ¿verdad? Podríamos hacer muchas más para pulir la idea, ¿así es verdad? Claro, o sea, pero en realidad la idea era que ustedes, la actividad de la semana pasada, ya le hayan realizado las iteraciones correspondientes para hoy día poder plantear, identificar los componentes, los actores con mayor claridad. Si no lo hicieron, obviamente, esta va a ser la segunda iteración. La arquitectura de la solución, ustedes se acuerdan que al principio habíamos, Javier había contado del tema de dibujar, traten de dibujar, eso le va a dar mucha claridad en un papel, identifiquen los componentes y, bueno, son un grupo, entonces vayan enriqueciendo esa representación, capaz que realicen varias iteraciones, eso tiene que quedar identificado en la presentación. O sea, que la arquitectura no sea el resultado de la primera iteración de la arquitectura, sino por lo menos traten de hacer dos iteraciones, ¿se entiende? Sí, creo que sí, profe. Ya, cualquier cosita le volvemos a preguntar. ¿Tienes el concepto de iteración? Sí, sería comenzar, digamos, con las ideas principales, hacer el prototipado, evaluarlos, clasificarlos, y después, si es que hay alguna mejora, aplicar en la siguiente iteración el mismo proceso, básicamente. Exacto, yo doy un primer enfoque, ¿no? Una primera idea, por ejemplo, ¿sí? Se la expone o se la conversa, ¿no? En grupo, che, hemos visto esto, esto, no, mira, estaría bueno que agreguemos, que saquemos, bueno, aplicamos esos cambios. Eso ya es una segunda iteración, ¿sí? Puede haber iteración, por supuesto, a medida que uno avanza en el análisis, en el conocimiento, va mejorando, ¿no?, la solución, pero a eso nos referimos con iteración, ¿sí? Las veces que nosotros necesitamos aplicar una mejora a lo que estamos construyendo. A eso hacemos referencia, por las dudas, si a alguno no le queda claro. Bueno, ¿cuánto damos, profe, para la actividad? ¿Cuánto será? Sí, 30 minutos, 35, 40. Bueno, 5 menos cuartos, ¿te parece? 6 menos cuartos. ¿5 menos cuartos? Sí, 6 menos cuartos, aquí, sí. No es necesario que todo expongan, sí, sí, tiene que ser una exposición de 3 minutos y que se entienda la arquitectura. Eso sí es fundamental. Que realmente les sirva de apoyo a ustedes. Y como les decimos, esto es un ejercicio. Eso es lo que estamos haciendo. Exacto. Rosario, disculpe, justo se me cortó. ¿Cuánto tiempo dijo? Hasta las 6 menos 20. 17, 40, volvemos acá al chat. Ya lo ponemos en el grupo. 17, 40, comenzamos con la exposición. Bueno, vayan, aprovechen cualquier cosa, nos chatean, estamos acá online con la profe. Bueno, hacemos. Bueno, no sé quién, ¿quieres comenzar a poco a vos? Sí, bueno, somos el grupo número 6, entra INGE, los integrantes son Nelly Ramiro, gracias a llevarlo a Luciano, Gonzalo Pareda y a Manuel, a David Cifra y a Japur Gustavo. Vamos a hablar sobre la ingeniería inversa de nuestro trabajo en las lentes IMX 500 y 501 con inteligencia artificial. Y ahora mi compañero Luciano va a hablar sobre los actores. Bueno, acá tenemos lo que sería la identificación de actores, que para nuestro caso en particular serían dos, ¿verdad? El primero sería el fiscal de mesa, que es aquella persona encargada de usar el software del dispositivo, y tendría dos funciones en particular. La primera sería escanear con la cámara al votante para detectar el rostro de la persona y los datos referentes a ella. Y la segunda función sería detectar y medir la temperatura. El segundo actor sería el presidente de mesa, que es aquella persona encargada del conteo de votos, y solamente tendría la función, que es la de comparar la foto. Además, el micrófono... ¿Se me cortó? ¿Hola? No, se te escucha. ¿Se te escucha? Además que además se le mueve el micrófono y... Ah, bien, gracias. Bien, bien. Bueno, como le decía, el segundo actor sería el presidente de mesa, que es la persona encargada del conteo de votos, y tendría una función a diferencia del fiscal de mesa, que es la de comparar la foto de lo ingresante con los votos. Bueno, los componentes lógicos... ¿Se escucha, no? Sí. Los componentes lógicos, los componentes que nosotros marcamos para esta iteración, creo que lo más importante, es el chip lógico y el chip de Pichel. También está el chip de... el sensor de temperatura, pero no lo describimos todavía. Lo marcamos para esta iteración, lo que es el chip lógico y Pichel, que son los más importantes, ya que como descripción cada uno, una capa. Están divididos en dos capas, el sensor de IMX500-501, a la cual se marcan dos componentes, que es el chip lógico y el de Pichel. Trabajan los dos conjuntos, porque el de Pichel es para capturar la información en un amplio ángulo de visión, es decir, la imagen, que uno puede sacar grabando en una foto, se va a sacar de esa foto la información, o de video. Y también, y bueno, es lo que capta la imagen, dirigen las dos cosas. Y el chip de Pichel, una vez que tiene esta imagen capturada, manda esos datos, y el que lo va a hacer ejecutar en una ICP, va a ser el chip lógico. O sea, el chip lógico lo procesa esos datos, lo ejecuta en una ICP, y lo que va a hacer, va a ser generar después los metadatos. En los procesos, nosotros marcamos estos principales procesos en nuestro sistema, que lo primero que sería, era iniciar la cámara, en la cual el usuario, que sería el fiscal o el presidente, sería entrar a la aplicación y enfocar a las personas para tomar los datos. Porque una vez que yo tomo los datos, porque automáticamente el sensor lo que va a hacer es tomar los datos. Pero yo tengo que iniciar la cámara como usuario y registrar esos datos. Una vez de eso, también registro la temperatura y voy a enviar esos datos a una ICP. Obviamente que, también trabaja automáticamente el sistema, pero yo tengo que confirmar y otras funciones que el usuario tiene que manejar. Una vez de eso, se va a calcular los datos. O sea, el conteo, la cantidad de personas, los protocolos cumplidos, como por ejemplo, si cumplo con el barbijo, gel o esas cosas que las personas tienen que llevar para el tema del COVID. Y, bueno, la temperatura correcta, una comparación de la temperatura de las personas va a calcular también el sistema. Después, esto es lo que nos salió de la arquitectura de la arquitectura, no sé si está bien, pero marcamos los dos usuarios principales o los dos actores principales. Nos tomamos como primera gestión en que los sensores IMX-500, 501 y los sensores de temperatura van a estar implementados en un celular o en un iPhone, por así decirlo, porque como es una tecnología nueva, no sé en qué estaría implementado. Nosotros lo marcamos como un iPhone, ya que son más tecnológicos. Y están los dos sensores, que sería el IMX-500 y 501. Aquí arriba, digamos, tenemos el sensor, el chip de pichel y el chip lógico abajo y el sensor de temperatura, el cual la funcione para que se vea en el gráfico que explicamos sería sobre la cantidad de los votantes y el cálculo de la temperatura y todo esto conectado con internet y obviamente con los servidores de ICP. Ese sería todo el resumen. Bien. No sé si fue rápido, gracias. Y bien, les damos la gracia por habernos escuchado. Bien, muy bien, chicos. Muy bien. Con usted, profe, gracias. Está acá, profe, que una serie se ha hecho, ¿no? Podría ser más. Sí. Más. Sí, eso, si a futuro se va a ir implementando más interacción, ¿no? Sí. No, no encuentro la pantalla de acá. Listo, gracias. No, está muy bien, sí, está bastante claro para hacer una primer, no sé, que primera profe, Dani, pero sí está bastante claro. Habría que revisar igual algunas interacciones más, pero como primer approach me parece que está muy bueno. Claro, tenía más, tenía más, o sea, la arquitectura global nosotros lo podemos haber hecho más grande, Tendría más interacciones y más funciones, pero como dije, el tiempo que nos alcanzó para nosotros lo separamos como esta interacción, digamos, y ya seguimos avanzando más. No explicamos mucho sobre el sensor de temperatura, por ejemplo, o cómo haríamos con el sensor de temperatura, pero sobre el sensor IMX50501 sí se explica cómo lo implementamos. Capaz que de fe, lo que hemos implementado en una cámara de video y no solamente en el celular, o capaz que en otro dispositivo que no sean solamente cámaras de foto. Claro, yo estaba pensando en un dispositivo aparte que se complemente que sea un accesorio y que tenga estos dos chips, pero para primera iteración estaban bastante buenos. La solución de ustedes era, ¿cómo era que se llamaba? Era para votantes. Claro, era una cámara con un sensor y un sensor térmico por el tema de la pandemia para contar la temperatura de los ingresantes. Pero no pensamos cómo funcionaría, digamos, y ahora sí hemos tenido que analizar cómo tendría que funcionar, porque, por ejemplo, los de la zona el micrófono de Manuel. El micrófono de Manuel. Ay, se escucha. Horrible, no, está dejando sordo. La FM. Pero está muy bien, chicos, ahí como menciona la profe, y bueno, esto, para todos, siempre es bueno en las arquitecturas poner el título de la solución o del modelo de negocio en el mismo gráfico para que acompañe el nombre del proyecto o de la solución, incluyanla, ¿sí? Además, eso acompaña a la arquitectura. Sí, lo del sensor técnico, sí, lo vamos a agregar, luego vamos a hacer más desplazado la funcionalidad. Sí. Sí, 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 bueno, para primer bosquejo y como ustedes lo han explicado, muy bien. Muchas gracias, profe. ¿Se dan cuenta cómo evolucionado? Sí, re bien con el tiempo. Tal vez, Matías, no sé qué pensamos, tal vez debería ser un poquito más de tiempo, ustedes lo ven. Y, sí, o sea, tiempo para exponer o tiempo para hacer el trabajo. Tiempo para exponer, no, para hacer el trabajo, sí, ya quedó entendido que tiene que ser un poquito más. Digamos, los tres minutos, depende, calculo yo que depende del tema hay que ver también. O de la, más del tema, de la complejidad del tema, creo que sería. Claro. También. Muy bien, chicos, muchas gracias, valientes. Gracias, profe, muchas gracias. ¿Alguien más y antes de que cerremos? Nosotros, profe, si quiere, tenemos algo. Otro grupo, vamos. Cuatro. ¿Quién va a compartir de ustedes? Yo. A ver. Ahí, pero bajo, van a ver si puedes. quedó acondicionado mi grupo por eso, profe. Muy bien, los grupos que se la van, como. ¿Y se ve, profe? Sí, ya sé. Pone pantalla completa, Juan. ¿Ahí se ve? No. ¿No se ve? No se ve la presentación, no la pandemia completa. Ahí está. ¿Ahí se ve? ¿Se ve cuando pasó? Ahora no está, está en la primera, ahora sí, pasa. Ahí está. Bien, entonces empecemos nomás. También la positiva que han hecho esto, bueno. Bueno, nosotros somos el grupo otro llano, grupo número 4 y nuestro proyecto se llama UTITUC-GIS, que UTIT hace la referencia a una idea de terapia intensiva Tucumán y GIS por el sistema de geolocalización. Con por esto por Herero Franco Nahuel, Manso Juan Manuel, quienes hablan, Sorayros Valdo Orlando, Pide José Ignacio y Sarí Maximiliano. Hable uno solo, el que no habló la vez pasada, no me acuerdo que es Diego. No es que alguien está con el micrófono abierto. No, Diego, no, Diego, ahí está. Gracias. Arquitectura global de la solución, bueno, esto es lo que planteamos nosotros un poco, en el tiempo este, donde hay cuatro tipos de actores, que es uno es el usuario, que es el que está con la emergencia, que puede consultar dónde hay camas disponibles, el paramédico que puede consultar o reservar camas disponibles si va a tener una emergencia, tiene la capacidad de reservar, el administrativo que es el que gestiona, que hay uno en cada sanatorio, gestiona las camas, y ahí, además, en cada sanatorio hay un médico que puede estar atendiendo a pacientes y tiene la capacidad de solicitar o de derivar internación. Y bueno, el servidor es el que gestiona todo esto, que es el que se encarga de que se pueda mostrar, reservar las camas, gestionar, solicitar y derivar la internación para que no haya interacción entre estos dos, sino que directamente se hace atrás del sistema. Le doy el paso a mi compañero José. Aquí lo que tenemos es la tabla de actores, donde vemos el médico, que es como primera descripción de la persona encargada de los pacientes, que está en forma presencial o no. Como función, lo que dijo mi compañero, es solicitar la internación del paciente o derivar el mismo a otro sanatorio. Después tenemos los paramédicos, que son las personas que encuentran en las ambulancias y atienden a los pacientes. Como primera función es atender a los pacientes, como segunda es comunicar comunicarse con el administrativo del sanatorio. Tenemos los usuarios que no necesariamente son pacientes, pero son las personas que pueden utilizar la aplicación y solicitarla para el paciente en sí. Como segunda función tiene la de visualizar la cantidad de camas disponibles e interactuar con el chatbot que será que será el intermediario. Después tenemos el administrativo que es la encargada de administrar los sanatorios que la única función que cumple es sencillamente gestionar los pedidos de los usuarios. En los componentes tenemos lo que es el celular que serían los dispositivos inteligentes que permite hablar y utilizar aplicaciones interactivas es el medio de comunicación entre el médico o el paramédico y el administrativo. Y como segunda función es el medio de comunicación por el cual el usuario puede interactuar con el chatbot o visualizar las clínicas y sanatorios con sus respectivas camas o disponibles o ocupadas. Después tenemos la PC que son los equipos y sistemas que gestionan la aplicación que son los medios de comunicación que tiene entre los médicos o el paramédico o los administrativos y permite registrar las diferentes solicitudes. Disculpa José nombrarla nada más nombrarla que estamos pasadito de tiempo. Vale tenemos lo que son las tablets LAN y los servidores que serían encuestas en la infraestructura mientras que en los procesos tenemos la atención de pacientes envío de solicitudes reserva de cama visualización de camas en clínicas y sanatorios interacción con asistentes virtuales y carga de información de camas. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien chicos. Muy bien. Como primeras iteraciones están bastante bien. Obviamente bueno ya vamos a ir avanzando en pulir algunas cosas pero bueno felicidades al trabajo de todos a los grupos que pusieron valientemente también un poco la idea de hoy era poder aplicar un poco el concepto teórico que revisamos al inicio de la clase y que ustedes por supuesto leyeron para que entiendan un poco de la ingeniería inversa y la arquitectura global de la solución. No sé Ani si vos querés agregar ahí algo más. Sí, yo a mí lo que me gustaría muy bien los chicos la verdad sé claro y cómo van evolucionando desde el jueves pasado a hoy día concretar e identificar le da mayor claridad a la solución sabemos que es poco tiempo por esa razón también le decíamos y le damos la oportunidad que nos cuente qué dificultades han tenido porque si bien los otros seis grupos no han podido presentar tendrán sus razones pero ustedes tienen que poder contarnos las situaciones si nosotros tengamos mayor claridad en el momento de plantear una actividad nosotros lo que le vamos a proponer es que para el lunes cada grupo hasta los que han presentado realicen una siguiente iteración en la presentación más que nada a lo que tiene que ver al muro digital para que con mayor la última presentación debido al tiempo bueno era muy pequeña la imagen pero se entendió porque ustedes van explicando y explican con claridad y tranquilidad porque obviamente conocen de la solución y no hay ningún problema pero bueno les proponemos que sigan trabajando nosotros el lunes lo que vamos a hacer es que cada grupo exponga el trabajo realizado el día de hoy los que no han podido terminar que se lleven de los ejemplos y bueno más que nada es sí tal cual como dice la profe Annie bueno y también los invitamos a que se animen ¿no? este la idea de este espacio también es de aprendizaje para para todos aprovechen compartan lo que hayan construido este así como lo hicieron ahí el grupo 6 y 4 que la verdad este muy bien sí este con el poco tiempo que hicieron pudieron construir algo pero anímense a poder este participar que eso también ayuda a dar más claridad a otros compañeros también ¿sí? Mauricio ahí levanta la mano Sí profesor le quería preguntar si podemos exponer hace un ratito terminamos lo que era la parte de la arquitectura global y ya estaría todo ¿sí? Bueno dale los últimos minutos así nos liberamos antes de las y cuarto ahí te di acceso a vos Mauricio no sé si lo vas a compartir ahí te en el cine le voy a preguntar si le puedo dar a Gonzalo Contreras que él le anda bien a ver Gonzalo Contreras adelante ahí está el comparto hasta que comparta profesor le puedo preguntar algo sí cómo no que pasa que no me quedó no me quedó claro el tema ese del muro digital no entiendo a qué se refiere ah bueno en realidad yo le digo muro digital a a la representación de la arquitectura así como en un panel como un muro muro digital hace referencia que utilicen o una presentación o como ustedes hicieron con un canvas o usar algún justamente alguna herramienta para hacer muros digitales y para presentar la arquitectura de la solución global o sea que nosotros sí o sea sí lo hicimos el muro digital claro ustedes sí es el último que han presentado lo que yo les digo es que a ver primera iteración ustedes mismos son conscientes que han llegado a un buen punto bueno sigamos iterando y el martes puedan hacer cada grupo la presentación listo por favor gracias el lunes por favor ¿no será? el lunes disculpe el lunes sí es verdad gracias Chris bueno adelante grupo 1 está muteado me parece Gonzalo no sé quién está hablando no sé quién está hablando ya presento está muteado si quieren bueno adelante Diego a ver ¿me dio permisos? ahí está compartiendo Gonzalo actualmente ah no lo estoy viendo yo ya te digo ¿no? sí ya se ve ah bien yo no lo veo así que tengo un problema yo parece con internet bueno comienzo yo Romano entonces bueno nosotros bueno conformado por Medina Diego Chayle Mauricio Rojas Luis Vázquez Juan y quien les habla Contrae Gonzalo bueno identificamos la matriz de actores donde identificamos tres actores el paciente el radiólogo y el médico especialista básicamente para no extenderme mucho el paciente es el que necesita el estudio pulmonar el radiólogo el que realiza la radiografía y el médico especialista el que el capacitado de realizar el diagnóstico en base a esa radiografía la matriz de componentes acá acá identificamos servidor computadora del médico la máquina de rayos X y la computadora del radiólogo en el servidor es donde se va a almacenar el sitio web el sistema de inteligencia artificial y la imagen digitalizada la computadora del médico va va a ser la que se va a utilizar para que pueda acelerar el sitio web y bueno de ahí ver los resultados en la máquina de rayos X la encargada de capturar las imágenes de rayos X y la computadora del radiólogo es la que va a subir la imagen ya digitalizada a la plataforma web ahora sí mi compañero Mauricio yo les voy a explicar un poco lo que es esta matriz de procesos que armamos y lo que identificamos principalmente son seis a partir de la solicitud de diagnóstico que es cuando el paciente acude al médico para solicitar el diagnóstico esto entonces lo deriva para lo que sería un centro especializado y se da el proceso de pedido solicitud de radiografía luego de eso ocurre la utilización de la máquina de rayos X que acá interactúa en el radiólogo con la máquina de rayos X y el paciente después de eso pasa a la digitalización de la radiografía en esto solo interviene lo que es la máquina de rayos X a través del escaneo que hizo la digitaliza y después de eso se produce la carga de la radiografía en la plataforma web por parte del médico y este lo sube a lo que es el sistema luego de eso cuando el paciente vuelve al centro especializado para recibir su diagnóstico se da la evaluación del estudio mediante la inteligencia artificial vamos a ver Gonzalo y bueno en base a todas estas interacciones nos queda este resultado de arquitectura global donde podemos ver las interacciones entre los distintos médicos como sea el médico especialista el radiólogo máquina de rayos X o equipos computacionales y lo que es el servidor bueno podemos comenzar a partir del paciente que sabemos que se relaciona con el médico esta tiene una relación de ida y vuelta puesto que hay interacciones que van desde el paciente hacia el médico y viceversa bueno después de eso el médico interactúa con su PC que a su vez interactúa con el servidor cuando se da la parte de la interacción con la inteligencia artificial por el otro lado podemos ver que cuando el paciente es derivado de un centro especialista especializado quería decir se interactúa con lo que es el radiólogo a través de la ida y vuelta y está y este hace utilización de lo que es la máquina de rayos X donde la máquina de rayos X interactúa con el paciente pero este paciente no recibe lo que se dice como una retroalimentación a partir de estos resultados de la máquina de rayos X el radiólogo lo puede cargar en su PC y este a su vez en el servidor y esas serían todas las interacciones que se ilustran acá y bueno pásale Gonzalo muchas gracias por prestar atención gracias Mauri escuchame escuchame chicos de nuevo lo mismo que los otros chicos en la parte de la arquitectura el nombre de la solución que están planteando porque justamente no está no me olvidó de eso sí no, no, no bueno pero el apuro todo un oleado pequeño no, pero el apuro todo no hay problema para la presentación del lunes ya lo tenemos en cuenta a mí a mí o sea yo tengo más claridad de lo que ustedes de la solución que han planteado me sirve la arquitectura de la solución pero es como que necesito como una iteración más porque quedo porque me parece no sé me da la sensación que hay algo que le está faltando hay algo hay algo que ustedes han planteado en la solución que tal vez no lo estoy visualizando en la arquitectura pero esa es mi sensación yo creo que con la siguiente iteración pero todo claro chicos se entiende todos se identifican claro los procesos los actores todo muy claro nada más que creo que una iteración más y voy a tener como claridad más del sistema en cuanto a la solución que han planteado en la parte más innovadora me está faltando eso no lo estoy identificando eso es lo único si por ahí quizás no sé si se podría agregar digamos por ahí dentro de los componentes o darle algún espacio como dice la profe sobre todo la tecnología como que quede ahí por ejemplo el grupo 4 que hablaba del chatbox creo que era de ustedes chicos no me acuerdo de la de útil la escama de la intensiva entonces si teníamos ahí como el boot también lo añadiría como para tener visualización de de eso digamos como hacer referente también a eso que dice el profe de la innovación a usted dice que por ejemplo nos faltó en la tabla de componente identificar la tecnología en sí el módulo de la inteligencia en este caso que se aplicaría en la solución lo que hicieron el servidor lo explican quizá yo haría no sé si podría ser pero por ejemplo una interacción del servidor hacia y IA por ejemplo hacia la inteligencia artificial y ahí como en el gráfico muestra acá donde ocurre eso ustedes lo han marcado está bien ustedes lo han puesto ahí como en la descripción del server pero quizás en la arquitectura ahí haría una interacción del servidor con como con la inteligencia artificial digamos para resaltar claro cosa que en el momento que están contando porque lo explican con mayor claridad la solución a resaltar justamente eso porque si no parece una o sea al no verse yo solamente si lo escucho a la arquitectura de la solución sin tener en cuenta lo que ustedes han hablado anteriormente me parece que un sistema identifico de lo que se trata el sistema pero no veo la carga innovadora ¿me entienden? por ejemplo los chicos los chicos del grupo que expusieron primero hablaban de los chips y ponían los chips entonces si hay algún dispositivo o componente que puedan destacar o como dice el profe Mati hacer referencia de alguna forma a IA entonces estaría pero sería una siguiente iteración el profe ya lo entendía un poquito mejor ahí de 10 de 10 chicos bueno creo que estamos que podemos ir cerrando ¿profe? sí ahí cuando entré a la asistencia me aparecía como del 24 de mayo también eso no debería de aparecer está como vacía si eso queda automáticamente porque se genera una recurrencia no se preocupe así que tomo ese lunes bueno como decíamos creo que vamos avanzando han podido aplicar por lo menos los conceptos por supuesto van a ir puliendo las medidas que vayamos iterando y bueno como esto de la validación o ir mostrando ayuda a enriquecer el trabajo y tiene que ver con esto de bueno el otro tiene otra visión la profe sumaba algo yo otro ustedes mismos en el grupo pueden ir teniendo diferentes puntos de vista que enriquezcan la solución y como cada iteración va mejorando la arquitectura y la solución en sí este es un poco el ejercicio al que queríamos llegar así que bueno el lunes ya todos hacemos la exposición final no sé profe si falta algo más profe Ro si ahí está la profe Ro también no yo creería que eso que sigan trabajando para hacer la exposición ahí está no saludarlos buenas tardes a todos y estaba en clase yo también buenas tardes así que pude ver la última presentación veo que por lo menos ese grupo pude ver que han logrado el objetivo de esta clase así que estoy muy contenta con lo que vi este bueno sigamos bueno chicos quedan libres dudas consultas ya conocen los medios y los canales habilitados nos vemos el lunes si este Dios mediante cuídense cuídense también cuiden a su familia y nos vemos el día lunes y así es chau Gracias.